Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Existe un tiempo límite para anular una factura electrónica? No, si alguien hace una factura electrónica y luego anulan la venta porque resulta que se habían equivocado con la factura electrónica, entonces no hay un límite de tiempo para detectar el problema si fue al día siguiente, si fue a los dos días siguientes, si fue al mes que se dieron cuenta, por eso pueden anular totalmente una factura, se equivocaron de tercero al momento de hacer la factura electrónica. Entonces el inciso tercero, el artículo 30 de la resolución de ANSERO, 42 de mayo del 2020, dice que para anular facturas electrónicas hay que hacerles una nota crédito, una nota crédito, pero no dice que se tenga que cumplir con algún plazo especial de tiempo para poder hacerlo, no, entonces vamos a leer acá la resolución 042, resolución 042, vamos a buscarla acá, 042 de 2020, y en el artículo, vamos al artículo, voy a agarrar el enlace para que quede acá en ese archivo de PowerPoint para los que luego lo descargan a través de mi perfil de Facebook, los que no conocen mi perfil de Facebook, es por acá, lo buscan en Facebook con esta presentación y con estos numeritos que están ahí arriba, este es mi perfil de Facebook y yo allí les coloco los consultorios y los enlaces, entonces los enlaces para ver los materiales. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a leer la resolución 042 de mayo del 2020, por acá está cargando, y vamos a mirar el artículo 30, artículo 30, sí, artículo 30, lo buscamos así más rápido, artículo 30, ok, a ver, artículo 30, no quiso cargar, ya, artículo 30, notas débito, notas crédito, correcto, y acá dice, este inciso, dice, sin perjuicio a la utilización de la nota crédito, conforme lo indicado en el numeral noveno del artículo 16141, del decreto 2625 del 2016, único reglamentario en materia tributaria, y numeral 25 del artículo primero de esta resolución, la nota crédito será el mecanismo de anulación de la factura electrónica de venta, caso en el cual el número de la factura anulada no podrá ser utilizado nuevamente, no podrán ser utilizadas las notas débito y las notas crédito, aquí se mueve la pantalla, sí, ok, se mueve la pantalla, y me toca volver a buscar acá, a ver, me toca volver a buscar acá, por este problema con el Zoom, a ver, acá está, exacto, aquí está en el inciso que estaba leyendo el artículo 30, y vuelvo y uso el señalador del Zoom, entonces dice, no podrán ser utilizadas las notas débito y las notas crédito electrónicas para realizar ajustes entre ellas, pero entonces, en realidad no hay ningún tipo de plazo especial para hacer la anulación de alguna factura electrónica que se les haya ido con errores. ¡Gracias!